¿Y cómo están? ¡Totales! Bueno, totales, ¿quieres saber cómo llegué acá, señores? Tienes que mirar todo el video, porque recién empezamos. Porque tú sabes que aquí Rapa entran todas. Así que, mi gente, sin mucho hola, vamos a pasar con este nuevo video. Mira todo para que veas cómo llegué acá. Así que, ¡síganme las buenas! Bueno, totales, de esta manera vamos a salir a esta nueva aventura, señores. Los que son de Cona Norte tienen que venir a este punto de la primera de Pro, donde está Plaza Bea, Cinemar y Promar. Nosotros vamos a ir a una nueva aventura, señores. Nos llama Eco Trulipar. Les voy a enseñar cuándo están los pasajes, señores. Tienes dos opciones, ya. Puedes ir bien hasta Chancay. O también, preguntar a los carros si van a Chacrimar. Porque en ese paradero vamos a ir caminando para esa nueva aventura, señores. Donde está el templo Chaulín, así tipo a los peruanos. Así que, mi gente, sin mucho hola, vamos a empezar con esta nueva aventura. ¡Síganme las buenas! Los no me escuchen. Ya tú sabes. Bueno, totales, yo acabo de subir un monibus. Tú tienes que preguntar si pasas por Chacrimar. Eso está antes de llegar al periodo de Chancay. Porque si en realidad el pasaje tiene un coro que está a 6 soles, pero no está por unos 7 soles. Déjate atentos en el periodo de Chacrimar. Siempre le enseño al coro que es pobre que te pase la boca de Chacrimar. Eso está antes de llegar al periodo de Chancay. No se olviden, ¿ah? ¿Aún las palabras, Paco Conchas? Bueno, nos vamos a una aventura. Vamos a ver y ya vamos a ir todo fino a acá. Acá atrás está mi caos, el gordo. Y ya está todo bacán. Nos vamos a ir a una nueva aventura con mi caos, el gordo. Bueno, totales, cuando van a bajar del bus, van a bajar acá en el periodo que se llama Chacrimar. De acá de Chacrimar, señores, vamos a comenzar a preguntar porque es la primera vez que yo vengo acá a Eco Trulipar. Tienen que bajar acá. Acá está el paralelo que se llama Chacrimar. Síganlo, bueno. Bueno, señores, cuando vengan acá, no orienden como a él. Mira, por ejemplo, el chico está orinando y dejándoles darle que se ponga a orinar acá porque estamos en miedo a la naturaleza. ¿Alguna? Ya, bueno, totales, también pueden tomar colectivos que está a 8 soles que le puede llevar también hasta donde vamos a ir lo que es Eco Trulipar, señores. Pero nosotros, como somos pobres, ya sabemos ir caminando para que también tenga otra opción de gastar poco dinero. Así que, mi gente, síganme las buenas. Ya, bueno, totales, nosotros vamos a bajar para la parte allá, señores. Allá se llama Paredo Chacrimar, ya. Y nosotros vamos a cruzar la pista y lo vamos a ir directamente para la parte allá. Más o menos para que se guíe ahí un letrado que dice prohibir el tránsito de vehículos ligeros. Que se van a ir de frente, señores. Más o menos una dirección como aquí en la playa. Por ahí está Eco Trulipar, señores. Así que, síganme las buenas. Bueno, totales, para que se puedan guiar donde vamos a ir. Ahí está un letrado que se llama Playa Chacrimar. Eco Trulipar está juntito a la playa Chacrimar, señores. Así que, mi gente, nosotros nos vamos a seguir caminando por donde hay el carro, justamente. Vamos a ir de frente para la mano derecha. Síganme las buenas. Bueno, totales, ¿cómo se llama? Si en caso de ustedes no tienen palito de dientes, naturalmente yo lo voy a dar una opción. Por ejemplo, acá viene una plana así tipo de punta aguda y nada, pues sacas una espinita y ya tienes para sacarte la comida. Está palito de dientes naturalmente. Una buena opción, ¿eh? Síganme las buenas. Bueno, totales, al llegar acá caminando, más o menos un promedio del Paredo Chacrimar hasta acá. Será un promedio de media hora de caminata, señores, para llegar a la playa y también llegará al templo donde vamos a ir. Y no se preocupen, señores, porque en el camino van a encontrar donde viene menú y también donde viene refresco maracuyá. Hace poco hemos comprado bien rico. Y también tienes opciones de comprarte. Por ejemplo, si no te rompe baño, puedes comprarte un rompe baño y frutas para el camino. Bueno, mi gente, así que si mucho lo habla, sigamos en esta aventura. Síganme las buenas. Bueno, totales, también, si en caso no quieres venir caminando como nosotros estamos haciendo porque nosotros somos aventureros, también tienes la opción de venir en moto, señores, taco a 3 soles por persona y ya, pues, no, si vienen en manchón ya es cuestión de usted cómo piden su rebajita, como todo peruano. Así que, mi gente, síganme las buenas. Bueno, totales, acá vamos a llegar a Eco Trulipar. Si tú quieres una persona que te pueda guiar todos los ambientes, da 12 soles la entrada por persona o también tú puedes visitar solito a 10 soles y eso es lo que nosotros vamos a hacer porque hay varios letrados que podemos leer y guiarnos solitos, señores. Adentro hay animales, vamos a conocer su religión, todo eso, mi gente. Así que si mucho lo habla, vamos. Yo quiero decirte lo mucho que te quiero, que sin ti me muero, que sin ti me veo la belleza de este mundo, la princesa, mi princesa pateando como un vagabundo, solo y sin rumbo. Siento que estoy en el fin del mundo. ¿Por qué? Yo soy yo pensando y mi chiquita bonita mi reina, mi princesa, yo estoy contigo, no hay fortaleza, ni pureza la canción française por tu belleza mi reina, mi chiquita, mi princesa. Sigo pensando en ti, mi chiquita bonita, mi reina, mi princesa, yo estoy contigo, no hay fortaleza, ni pureza la canciónộnse por tu belleza mi reina, mi chiquita, mi princesa. Yo no sabía cómo empezó, cómo esto acabó Si todo era perfecto, ¿por qué terminó? Y juramos que estaríamos los dos hasta el fin del mundo Siento que se me cayó, este miserable mundo Donde está el amor yo no lo veo ni una rosa En este por el jardín se le acabaron hasta las rosas Ya bueno, totales, lo que estamos viendo acá es una imagen Donde representa la vida después de la muerte, señores Dice que tiene varias etapas, está bonita la imagen, señores Es lo que puede pasar también cuando una persona muere, ¿no? Entre lo mal y lo bien Vamos, sigamos en esta aventura que está muy bueno Bueno, totales, acá también encuentro así tipo una cabecita de una serpiente, ¿no? Así como una cabeza de una serpiente Venga por acá, sígueme Adentro también hay la boca de serpiente Por acá también hay otro Chris Man Mira, es un pequeño así, un monito o algo así Que representa también a los reinos vegetal, todo pues, ¿no? Y nada, vamos a tratar de subir ahí en el segundo piso Vamos a ver lo que hay Vamos, sígueme Este es un cuyo, un cuyo, un cuyo Un cuyo, un cuyo Lele, lele Así que vamos, subamos, vamos a subir para acá, vamos a subir para acá Vamos a subir para acá Y nada, nada Y nada, nada ¡Aza! ¡Solecito! ¡Ay, cucheta! Vale, falta más La bajadita, la bajadita Lo máximo Y por acá, señores La bajadita Bueno, totales, señores Cuando vamos a entrar a esta parte, templo de los Chris Man Obligadamente se tienen que sacar los zapatos Por muerta de respeto Y por acá hay una zapatera donde lo puedan poner Lo pones ahí Y nada, pero totales Vamos, ingresamos Para ver qué es lo que hay dentro Sígueme los buenos Este se llama el señor Shiva Pero no es Dios Sino es el consiguiente de Dios Otro nombre con el que se le conoce Es el profeta Mahalé Y es el guardián de la morada divina En el mundo espiritual Y también en el mundo material En la territorio de Rindau Donde nació Chris hace 5.000 años atrás El manto que se le acostumbra a cantar Es ¿Qué significa O guardián de la morada suprema? Permíteme entrar al lugar sagrado Y mirar a tu señor Entonces, si ustedes desean Vamos a dar una bolquita De izquierda a derecha Y luego vamos a entrar Esto se llama el eco-yoga planetario Porque en el eco-yoga planetario Se cuenta el pasatiempo La historia de Gopo Kumar Que se narra en el Rijal Bhagavatam Brita Donde Gopo Kumar Atraía a los 14 sistemas planetarios Hacer llegar a Dios Vamos a venir hacia acá Ellos son nuestros maestros espirituales Él es Sila Prabhupada Quien trajo con cinta de prisa En el año 64 A la edad de 69 años Y que realizó Un peregrinaje Alrededor del mundo Alrededor de 14 veces Tenemos acá Nuestros maestros espirituales Que son discípulos De Sila Prabhupada Como Gurudeva Tulenanda Como Sila Pramalwaiti Swami Y su Gurudeva Jaliyan A mi lo que me gusta de los Kishma Señores que ellos no son No comen animales No comen carne Y nada Pues solamente ellos comen comida vegetariana Lo que acaba de escuchar de la señorita Kishma Y nada Me gusta mucho Porque Por ejemplo Si ellos son de la época antigua Donde por ejemplo Si una mujer quiere Tener intimidad con un hombre Tiene que llegar Realmente al matrimonio Y es algo Un valor Que ya no existe Ya mucho En esta época Que estamos Y nada señores La verdad Me gusta mucho La región Kishma Y los invito A que vengan señores Acá nada más cerquita Por Chancay Así que Sigamos con esta aventura Siganme la buena Siganme la buena Bueno totales Si en caso vienes con tus pequeños Tus sobrinos Tus hijitos También tienen una parte de recreación Y por ejemplo Acá nuestro amigo Chato Que parece un niño Un niño viejo Él es chiquiviejo Va a hacer el proceso De cómo se paseó Vamos Chato Tú puedes Relajadito Acá en los Kishma Bonito Bonito Ahorita Los vamos a dirigir A los baños Que me han dicho Que es algo Fuera de lo común De lo que nosotros Teníamos en otro baño Así que mi gente Vamos al baño Siganme la buena Gordo Que opinión Mira la verdad No la amarró bien Si se dan cuenta Totales Empújale 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 Y lo tapas Así Entonces abajo Es un balde Que ellos lo sacan Y lo usan Como abono Señores Eso es lo Diferencia Del baño De los que Alucinante No Haces tú Y echas tú Acerreo Bueno Agua Si tienes Normal No Si Tienes agua Para que te lavas La mano Normal Es de la playa No es para tomar No es para No es para No es para No es Tomable No No es para Para lavarse ¿Qué opinas chato? ¿Te gusta? ¿Está bonito por acá? Sí, está bonito Está bien Está bien Que vengan a conocer Muchachos Interesante Bueno Totales Acá también Tienen Lo que son Caballitos También Más arriba Hay lo que es Una vaquita Y unos toritos Señores Acá también Tienen Para que puedan Recrearse un ratito Pueden ver los animales Darles de comer Y nada Pero gente Esto todo es acá En Eco Trulipar Bueno Totales Acá también Alquila un cuartito Señores Pueden alquila un cuarto Acá Si acaso desea Pasar una noche Acá con los crismas Acá bien Lo que me gusta De los crismas Que también No les gusta Nada Lo que es alcohol Ellos son Cero alcohol Señores Porque dice Que eso no Purifica el cuerpo Así que mi gente Está muy bonito Mira Pueden aclarar su cuarto Por acá señores El precio Lo voy a poner En la descripción Abajo Para que sepan Cuándo traer El alquiler De estas lindas Habitaciones Bueno Totales Acá también Tienen un sitio Donde pueden comer Señores Ahí está Aprovechando el chato Darny Con Cancerbero Lo que pasa Que están mirando Porque quiere Colgarse en un árbol Como ese gorila Ahí está Ya saben señores También tiene un sitio Donde pueden comer En familia Puede tu comida Y comer acá En los crismas Bueno totales También saliendo Acá nomás De eco Trulipar Señores También tenemos Al frentito Nomás la playa Y nada Gente Esta playa Se llama Chakra y mar Y nada Gente Vamos a ver Que tal es la playita Y por ahí Unas motitos Que alquila Vamos a ver De repente Si alquilamos Unas motitos Para unas pequeñas vueltitas Está muy bonito Señores Para pasar un buen día De semana O junto a tu pareja Tus amigos Vamos a llegar Como está la playita Así que vamos Síganme lo bueno Bueno totales Acá aquí en la moto A cinco solcitos Señores Pueden venir a parciarse Y nada Voy a buscar Un par de chiquibabys Así que síganme lo bueno Porque es una página De puro calle De puro barrio Nosotros no fingimos Na Mil por ciento real Estamos fuego No lo 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 Me 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 No no me escuchen Oficial Con aquí Bueno totales De esta manera Convino este gran video Señores Acá en Echo Trulipar Así que mi gente Si te gustó Comenta el video Comparte Ponle tu like señores Porque eso nos ayuda Para seguir creciendo Lo único que te pido señores Para que yo siga haciendo videos Simplemente activa la campanita Y suscríbete al canal Y nada Pero no se olvide Que somos promotores de espectáculos Aquí la Pachón Así que mi gente Good bye ¿Todo? Cagada Akira manejando su ron Hasta ahora no aprende Mira No aprende Aparte que no aprende No hay nada No hay ni miércoles Nada ¿Qué palabra es gordo? Dime unas palabras No veo plata Ni pago Nada Según él está volando a su cámara Ya Elévalo 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 Elévalo